Estamos en un tema clásico del cine mexicano actual, o sea, cómo el público se acerca o no a su propio cine. Y ahí estamos en una película que tiene una narración realmente muy agradable, muy generosa, con muchos toques que hacen que uno ríe y uno siente muchas profundidades, pero va a querer ir o no, porque es una película, hay un autor detrás, hay realmente un punto de vista, cuenta algo, no es una bobada, incluso con toda esta generosidad, ¿temes el encuentro con el publicote? Porque ya estamos a una semana. Sí, no, la verdad es que estaba más nervioso con la prensa, definitivamente. Creo que el público va a ver polvo, se va a divertir y creo que la van a terminar recomendando, porque es una película sin pretensión, es una película muy sencilla. Bueno, lo siento. Bueno, bueno, digamos que al ser una comedia no se acerca tanto a las comedias que la gente está acostumbrada a ver, pero yo creo que tengo fe de que le puede ir bien con el público. Yo estoy, pero seguro que el público que va, le va a ir muy bien. Ahora, ¿quién va a querer ir? Ahí siempre, ojalá se lancen, porque vale la pena. Claro. Me encantó esta dimensión de nostalgia, por ejemplo. Sí. O sea, ¿y esto qué? ¿Dónde lo...? Es que yo soy una persona nostálgica. Soy así. Y eso es lo que quería reflexionar, esta nostalgia por la Baja California, por mi pasado, por el paraíso perdido. Por ir a abrir la casa de sus... De mis abuelos que llevaban. De sus abuelos, 20 años cerrados. 30, 20, 25 años, 30. Y la abrió para la película, donde había quedado en el... Sellado en el tiempo. La cama que usa el chato es la cama que usó mi padre de niño. Entonces, sacar todas estas cosas, arreglarlas, despolvarlas, fue también un trabajo muy sabroso de introspección y de regresar a mis... Raíces. Raíces. No, bueno, el padre me platicaba, cosa que es muy precioso, desde el portal de la casa, estos lugares donde estaban las palmeras, donde iban y jugaban Chema y Carlos, todo lo que evoca la película, pues es su infancia, es su infancia. Y eso, ese privilegio, pocos cineastas lo tienen. Y por eso ese retrato tan fidedigno y tan auténtico de lo que vemos en la película. Sí, y es la fuerza de esta película, que es una historia súper bien contada, con realmente un... no sé si a la vez chistes y segundo nivel de lectura, etc. Pero la sinceridad absoluta en cual ustedes están, están, hace que el espectador se siente... Ah, no me contan, no me están contando una historia. Que ese es nuestro defecto como cine mexicano, describimos realidades. Aquí Chema nos da un regalo, nos deja meternos a esa realidad. Sí, sí, generosa, la peli lo es, porque tú lo eres en este caso, generoso. Sí, este... eso es lo que creo lo que sucede cuando algo es tan personal y tan sincero, ¿no? Que se refleja en la pantalla y entonces sí estás invitando al público a que vea este pedacito de... De cielo, de cielo.